Desde el municipio de Neira, allá en lo alto, se puede observar el imponente Pueblito Caldense, una de las veredas más bellas del eje cafetero, Pueblo Rico. Una carretera en excelente estado de transitabilidad que ofrece a lado y lado un hermoso paisaje rodeado de montañas y del verde de los pastos que como alfombra extendida da paso a la tranquilidad y permite una visión agradable a los sentidos. Una vereda enclavada entre las montañas de la cordillera central que como guardián permanece estática y atenta dándole color al paisaje montañero. Es una vereda ubicada a tan solo 5 kilómetros de la cabecera municipal de Neira que se ha convertido en un pequeño sector de casas coloridas que le hacen honor a la pujanza de sus gentes, al trabajo de sus mujeres y a la fuerza de sus hombres que lo hacen ver como una de las veredas más bellas del eje cafetero. Esta próspera vereda merece una dedicación especial. Su historia se remonta a la fundación de Neira cuando aquel grupo de antioqueños tomaron asiento en este lugar. A mediados del siglo XIV, todo lo que conocemos como territorio neirano estaba habitado por los indios Carrapas. Y fue aquí precisamente donde estos aguerridos cazadores llegaban a enterrar sus muertos porque esta cuchilla fue para ellos el campo santo. De ahí que el nombre de Pueblo Rico, inicialmente en su construcción, su nombre era Huacas. Más tarde se conoce como Pueblo Rico y no es porque sea pueblo ni tampoco es rico, sino porque Pueblo Rico es un pueblo rico en Huacas. Posee un agradable clima templado que permite la siembra de productos como el café, la yuca, frutales y otros. En su época, este poblado fue visitado por grupos de huaqueros, atraídos por la riqueza indígena de los antepasados que poblaron la región. La parte superior donde estamos ubicados, conforme al cacerío, es una franja de 400 metros aproximadamente, donde se levantan cerca de 400 viviendas con una población aproximada a los 3.000 habitantes. Desde el mirador que está en construcción, logramos divisar las nieves perpetuas del Nevado del Ruiz. Un bello panorama que no querrás dejar sin realizar la foto del recuerdo. El colorido de sus casas, que aún conservan el sabor antioqueño con sus colores fuertes, sus paredes de bareque, sus techos de barro, sus extensos ventanales de fina madera y pulida guadua, que muestran las flores bien cuidadas por las manos asentosas de las abuelas. Ven y disfrútalo. A la audiencia de Echeverísima TV, acá le estamos presentando al parque temático Mirador Los Jarrieros, que posiblemente dentro de dos meses a tres meses está en proyecto abrir su puerta a toda la ciudadanía del pueblo de Neira y de Todacaldas y todo el que quiera venir a visitarnos. Este parque temático es más que todo, está enfocado en la recreación para los niños de la comunidad. Tener un área de esparcimiento familiar y de recreación y cultural, más que todo. Y atraer el turismo a esta vereda, que como podemos ver, es una vereda rica en bellezas naturales, en fincas, en parte de cultivos de café y pues es una parte muy importante en el área comercial agrícola para esta parte de Caldas. Walter Gómez. Walter, ¿de dónde viene? De Manizales. ¿Por qué a Puerto Rico? Estamos por aquí aprovechando el desorden de la salida de la cuarentena y dando un paseíto con la familia. ¿Cómo ve a Puerto Rico? Muy lindo, nunca había entrado la verdad, me pareció muy bonito, muy chévere. Buenas tardes, me regalas un nombre por favor. Jonathan Escobar. Jonathan, ¿cómo le ha parecido a Puerto Rico? Muy bonito, no había venido por acá, pero están muy bonitos los miradores, tienen todo muy arreglado. ¿Qué es lo que más le gusta de Puerto Rico? No, la vista, la vista es lo principal, los paisajes y en general como la acogida que tiene la gente por aquí. ¿De dónde vienes? De Manizales. Mi nombre es Valentina Moreno. Bueno, Valentina, en Puerto Rico, ¿cómo le ha parecido a Puerto Rico? Bueno, me parece un sitio espectacular con unos paisajes hermosos para compartir con toda la familia. ¿Qué más le ha gustado en esta avenida a Puerto Rico? Los paisajes tan hermosos que hay por acá, me parecen muy bonitos todos, me parece un sitio muy bonito para compartir con la familia, con los amigos, es un sitio muy agradable. Jorge, muy muchas gracias por aceptar la invitación, por dejarnos entrar a su casa y cuéntenos de dónde nace la idea. Usted fue uno de los primeros que inició con el turismo aquí en Neira y gracias a esta belleza que usted tiene ahora, pues se ha logrado un gran turismo. ¿De dónde le nace la idea de arreglar la casa como la tiene? Bueno, pues esta casa era tradición de la familia, de mis abuelos y ellos murieron, entonces la casa la partieron en dos y yo viendo que esta casa se estaba cayendo, le compré esta casa a una tía y la restauré totalmente. Y me nació la idea de hacerla tal cual como estaba anteriormente, colonial totalmente, hice todos los esfuerzos y busqué todas las posibilidades de que me quedara lo más colonial que se pudiera. Lo logramos con la ayuda de Silvio que fue el que nos plasmó todas las pinturas acá y todo el arte que tiene la casa fue por parte de Silvio. Veo que conserva todo su estilo arquitectónico, su estilo caldense, no ha cambiado absolutamente nada, solamente el estilito un poco. Sí, eso fue lo que, lo principal fue conservar, conservar a todo lo que, la arquitectura colonial para conservar el paisaje cultural cafetero. Bueno, Silvio, usted es un maestro, un pintor negrano muy reconocido, ¿de dónde nace esa idea de pintar la casa como la hizo usted en este momento y que es la que se ha ganado la atención de todos los negranos y todos los turistas? Es una gran satisfacción ser como un pionero de dar esa continuidad a lo que es el paisaje cultural cafetero y por eso mis inspiraciones en mis obras es precisamente el paisaje cultural cafetero. No solamente esta casa, también tiene varias pinturas aquí, ¿qué ha hecho usted? Afortunadamente se ha disparado la cuestión de hacer los murales y pintar las casas verdaderamente coloniales como tal y tratamos de seguir adelante con este proyecto de volver a Neira y a Manizales Caldas que nos han cogido ventaja otros departamentos y es volvernos a vincular, que cosa que nosotros seamos mañana, pasado mañana, pioneros del paisaje cultural cafetero. ¿Y bien que lo ha logrado? Muchas gracias, estoy muy contento con mi trabajo y aquí con el señor Jorge la idea es hacer otros murales y meter lo que es la arquitectura, la fauna y el paisaje cultural cafetero, que es lo que nos va a identificar de en adelante Dios mediante. ¿Y se ha logrado Jorge? ¿Mucha gente está llegando a Puerto Rico? Sí, está llegando mucha gente y mucha gente quiere vivir por acá y espero que la gente nos colabore con las construcciones, que conservemos todo lo de la arquitectura colonial, que no nos salgamos de ese enfoque para que tengamos realmente un paraíso como el que tenemos en este momento acá. Son los buitragos, arangos, ramírez, castaños, arrollaves, los apellidos que identifican las familias pueblorriqueñas que al final son una sola. Tiene la vereda un hermoso templo parroquial, casa cural, regentado por el presbítero Gustavo Gil. Si vas para Neira Caldas, no olvides que Pueblo Rico te espera. ¡Gracias!